Los siete velos de la ilusión nos alejan del amor, provocan desconcierto y nos apartan de la verdad. A diario me despojo más de cada uno de ellos para acercarme poco a poco a mi verdad, a mi esencia, a quien realmente soy, sin máscaras. Así tengo claro lo que quiero y confío en que el universo me proveerá abundancia y dispondrá lo que es mejor para mí en su momento perfecto. Pero no es un camino fácil. Entender qué pasa en nuestra vida y por qué suceden ciertas cosas sólo alimenta nuestras historias. No es necesario saberlo todo. Sólo debemos sentir e integrar nuestro lado luminoso con su contraparte de sombra. Los dos nos pertenecen. Los dos nos sirven para crecer. Siempre y cuando seamos conscientes de que actuamos de acuerdo con nuestros deseos y con nuestro auténtico ser. Al hablar de autenticidad, me refiero a ser integral. Cuando escuché por primera vez esa frase, o me siento integrado, no lograba entender su significado. Un ser íntegro no está fragmentado y acepta todas sus partes. Actúa desde lo que quiere su corazón, desde ese verdadero deseo que viene del amor, sin egoísmo, sin tomar nada de los demás, sin caretas ni expectativas. Y para ser íntegros, antes requerimos conocer cuáles son dichos velos de la ilusión que empañan de manera frecuente nuestro modo de actuar. Velo de Maya Todos los problemas son ilusiones de la mente. Ekhart Toll En la mitología hindú, Maya es la diosa de la energía vital y representa la ilusión maternal y el sueño perpetuo. Maya es el velo que cubre nuestra naturaleza real y la del mundo que nos rodea. Es fundamentalmente incomprensible. Desconocemos por qué existe y cuándo comenzó. Lo que sí sabemos es que, como cualquier forma de ignorancia, deja de existir cuando surge el conocimiento de nuestra naturaleza divina. En sánscrito, Maya significa ilusión. La filosofía vedantana afirma que no experimentamos el mundo como es, pues éste sólo constituye una proyección de cómo somos nosotros. Dentro de esta ilusión, existen diferentes velos de nuestro ser que nublan o distorsionan la realidad y nos alejan de la verdad. Nos desconectan del espíritu y de la auténtica naturaleza que consiste en estar llenos de amor, paz, armonía y gozo. Dichos velos surgen de acuerdo con la forma en que fuimos formados, por creencias, por imitación y por vivir en un mundo superficial donde la vida exterior se experimenta más que la vida interior. Desde hace miles de años han sido creadas diferentes técnicas para calmar la mente y conectarnos con la energía divina. Entre ellas se halla la meditación, el yoga y el tantra. Estas herramientas facilitan la percepción consciente de esos velos de la ilusión que opacan nuestra manera de actuar. Al dejarlos ir, descubrimos nuestra verdad y nuestra esencia como seres humanos. Elevamos nuestro nivel de conciencia y aprendemos a relacionarnos con los demás de una forma más palpable y madura. Por eso es importante conocerlos y trabajarlos.